Hace algunas semanas el Congreso estadounidense se planteaba otorgar poderes especiales al presidente para abordar un posible ataque cibernético. De hecho, preservar la funcionalidad de los equipos informáticos de una empresa o un colectivo es un gran reto ya que su vulnerabilidad puede suponer su inaperitividad o incluso una total debacle. En el IES Gran Capitán de Córdoba, los alumnos del Ciclo Formativo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web se ha preparado para un ataque informático al centro, convirtiéndose de esta manera en hackers éticos. Oye, ¿habéis visto las notas de las jornadas de convivencia que ha mandado Rafa? Pues unas jornadas de convivencia que va a haber, hay que poner unas notas y unos ticheros y me ha mandado un enlace, voy a meterme en el Facebook a ver qué... a ver qué hay. Hola, ¿cómo van las notas? ¿Te quedan muchos? Me parece que muchos. Mira, mira, no hay nada de lo que metí. Están todos suspensos. Estas no son las notas que yo he metido. Llamar a Rafa, lo mismo es la simulación que iba a hacer hoy. Pues ojalá, ojalá. Oye, ¿y esto? Que no me cuadra, voy a llamar a Rafa. Rafa, mira, que el enlace que me mandasteis para las jornadas de convivencia, que lo miro y se ha cambiado todo lo que yo he puesto. Perfecto. ¿Podéis bajar a la sala de profesores? Vale, venga, allí nos vemos. Venga, hasta ahora. Bueno chicos, los casos ya están en marcha. Vamos a ver, Andrés, José, a la sala de profesores, Jesús, Cristina, os vais al taller 110. Venga, muchísima suerte. Vamos. Hoy en el centro se han simulado varios ataques de hacking para poner en práctica nuestros conocimientos y habilidades como hackers éticos. El hacking ético consiste en aplicar la técnica que utilizan los piratas informáticos, pero de manera adecuada, con el fin de solucionar los fallos de seguridad informática dentro de una empresa. Buenas, Raquel. Hola, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Sí, pues mirad qué lío. A ver. He metido las notas en el Seneca y no son las notas que he metido, está toda la clase suspensa. Hola, Rosana. ¿Qué pasa? Hola, tengo un agobio que me ha mandado Rafa, un enlace para publicarlo de las jornadas de convivencia y en el Facebook lo he hecho y está todo cambiado. A ver si podéis hacer algo, porque es que esto no es lo que yo he puesto. Bueno, a ver, Andrés, cuéntame qué es lo que ha pasado en el caso 1 y cómo lo habéis resuelto. Pues, se han recibido un correo electrónico con un enlace a un Facebook falso. Tuvimos que remitir un correo para que nos devolviera el usuario la contraseña. Después de recuperar la contraseña, pues, quisimos conciencia a esta profesora de que a partir de ahora siempre que se conecta a Facebook lo haga a través de una conexión segura. Muy bien, Andrés, son las contramedidas adecuadas para el tipo de caso. A ver, Cristina, para el caso 2, explícanos qué es lo que ha ocurrido y cómo lo habéis resuelto vosotros. Bueno, para nosotros nos ha llegado una profesora, Raquel, que había sufrido una instrucción a su ordenador. Su problema es que tenía el sistema operativo totalmente desactualizado. Entonces, una persona se ha aprovechado de eso y ha conseguido su usuario y contraseña de Seneca y ha cambiado totalmente todas las notas, suspendiendo a todos los alumnos. Entonces, nuestra solución ha sido, primero, actualizar el sistema operativo y luego recomendarle que utilice una red segura y que no dé, si dé algo sospechoso, que no le dé. Lo que hemos aprendido en este taller es que debemos de tener siempre el sistema operativo actualizado. También tenemos que tener en cuenta a las redes Wi-Fi que nos conectamos, que sean seguras o que si no tienen contraseña, que sean redes que sepamos bien de dónde provienen. Y, por último, debemos de tener en cuenta que cuando recibimos un correo electrónico no debemos hacer clic en el enlace sospechoso. ¡Suscríbete al canal!